Levantarse Levantarse El sol se levanta El sol se levanta La mañana La mañana La mañana es productiva El trayecto El viaje es rápido El destino El destino es magnífico El trabajador El trabajador es competente El colega El colega El colega es amable El colega es amable El almuerzo El almuerzo El almuerzo es sabroso 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 La merienda es deliciosa La merienda es deliciosa La velada La velada La velada es agradable La velada es agradable Hora de acostarse Hora de acostarse La hora de acostarse es tranquila La hora de acostarse es tranquila El sueño El sueño El sueño es fantástico El sueño es fantástico Relajación Relajación La relajación La relajación es calmante La relajación es calmante El ocio El ocio El ocio es divertido El ocio es divertido El ocio es divertido Pasatiempo Pasatiempo La afición La afición es apasionante La afición es apasionante La afición es apasionante La lectura La lectura La lectura Es cautivadora La lectura Es cautivadora Escribiendo Escribiendo La escritura La escritura Es creativa La escritura Es creativa La música La música La música Es cautivadora La música Es cautivadora El canto El canto La canción Es melodiosa La canción Es melodiosa El espectáculo El espectáculo El espectáculo Es impresionante El espectáculo Es impresionante Cine Cine El cine Es entretenido El cine Es entretenido La exhibición La exhibición La exposición La exposición Es interesante La exposición Es interesante El paseo El paseo Es relajante El paseo Es relajante Es relajante El paseo El parque es verde. Correr. Correr es vigorizante. Correr es vigorizante. Correr es vigorizante. Correr es vigorizante. Gracias.